Esta es la runa más utilizada con GnM de actual, precisión, conquistador, triunfo, leyenda, celeridad, golpe de gracia, dominación, sobra de sangre, cazador, varaz, y ahora chiquitita, velocidad, ataque, fuerza, atable y armadura, evidentemente, flash y prender, y prender, y smite, y vamos a ver que tal, que toma además la skin de espada cósmica, cada coño. Sarte guapo, que pasa gente, ahora que estamos con maestro Jihungla, vamos a ver que tal chicos, en la descripción os dejo todos los pasos a seguir si queréis un regalo de gratis, ahí los tenéis. Y bueno, he empezado por su red, por el red de enemigo, porque nos han hecho invade, casi matan a Jhin, a Jhin, sí, a Jhin, ¿no? Ha gastado su flash, pero bueno, al menos no ha gastado el heal y no la ha matado, así que bueno, aún no hay primera sangre. Muchas gracias chicos. Está tu red acá, ya, cualquier cosa te va a avisar. Uh, perfecto, entonces. Hacemos tus picuchillos, Gago, haces tus picuchillos. Ya, lo estaba pensando, pero con Jhin no te creas que me convence. Si sube el eco te avisa. Más, no, he puesto un guard ahí. Ok, ya sabéis chicos, como ellos nos han hecho invade en el red, yo he empezado su red y ha venido casi que mejor, porque si os dais cuenta ahora, le he robado su red, él no me ha robado el mío, le he robado los picuchillos, y es que yo creo que no me ha robado nada. Ya sabéis que es muy importante hacerse la jungla, ¿vale? No hace falta estar gankeando de continuo, que mucha gente se pone aquí a gankear al nivel 2, muere, pierde el red y a la mierda. Vas a jugar un poco medio pushy, yo hasta que no tenga la ulti no suelo gankear mucho, que digamos. Un saludo, tímosis, un saludo Iván. Gracias por pasar por mi directo. Con el blue sí que voy a gastar el... El smite, ahí está. Vale, mira, ahí está allí. Ja, 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 sin tu red, te jodes. Vale, a ver si llegamos. Voy a hacerme el sapo. Te cuido porque te va a ir a top, eh, lo más seguro. ¿Ves? Estaba clarísimo. Vale, ahora me va a intentar robar mi blue. Si te vienes, Kata, se lo hacemos. ¿Ves? Estaba clarísimo. Ven hacia aquí, le damos ahora. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa, colega? ¡Ah, la cuo a 0,1! A 0,1 segundos de mi cuo, tío. ¡Qué puta pena! ¡Qué puta pena! Se la habría matado. Voy a hacerme el bichorrio antes de que se lo haga él. Ya sabéis, chicos, objetivos muy importantes. Yo voy a jungla, los bichos de río. Son muy importantes. Ya no solo para ti, o porque te den mucho oro, experiencia, o porque te regeneran vida y no te hacen daño ni nada. Sino por tu equipo en general. Le dais visión del río, cosa que es muy buena para el tema de los rankeos. Voy a ir a top, eh. Vamos a por el camión, vamos a probar. Total. Es que no tengo el cubo aún. Vale, una, dos, va. Da igual, tú métete. Hija de... Uf, le llego a pillar con la Q y me iba con ella. Cuidado, Cata. Así está bien. Cosa que da ahí. Vale, ahora vaqueo. ¿Por qué? Porque el otro G me vio con un red que era el suyo. Vale. A un puto básico. Shit. Bueno, cosas que pasan, vamos a dejar aquí un ward. Ya que nos vaqueamos, se te vaquean un ward. Siempre viene bien. Y ahora voy a dar directo a mi red, ¿por qué? Porque lo que estaba comentando. El otro G me ha visto con mi red, con un red. Que es el suyo, porque ha visto que se lo he robado. Entonces es muy probable que fuera por el mío, cosa que no ha hecho. Pero podría haberlo hecho. ¿Por qué? Porque como he ganado en top, a lo mejor ha dicho, ah, está en top contra la Camila y tal. Ahora aprovecho para ir a body y robarle el red. Cosa que no ha hecho. Podría haberlo hecho, pero no. Un saludo, Carly. Un saludo, Emiliano. Un saludo, Carlos. Gracias por pasar por mi directo. PING. Ya sabéis que si yo los gameplay los saco de los directos y sale bien la partida y me gusta y tal y queda guay, pues subo el vídeo. En la descripción tenéis todos los pasos a seguir si queréis un regalo. Al igual que mis redes sociales, ¿vale? También las tenéis ahí. Mi canal de Twitch y todas esas vainas. Vale, el Drake está... Tienes que estar atentos ahora al Drake. Voy a tratar de puchar para bajar rápido. Podría ir... Va, voy. Voy, eh. Oh, has fallado la W. Qué pena. Sí, al menos que ha gastado el flash. O el heal, ¿ves? Han gastado, vale. Perfecto. Ya está guardado. Vale, ha gastado. Haz el heal y Miss Fortune el flash. Y está el bicho río. Perfecto. Como os dije antes, son muy importantes. Nos podemos hacer el Drake, ¿eh? Pusad en bot y nos hacemos el Drake. No, no. Vení, 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 vení. Hay un truco con G, ¿vale? Es a la hora de arreglar el Drake, el Drake asciende, ¿vale? Se alza y te empuja. Pues si justo tiras tu Q, no te empuja. Sí, está allí, pero podemos, sí. Venid para acá. Voy a intentar robarlo, ¿eh? Por favor. Haz de... Sí, sí, tú quédate allí. Que no pase. Y ya está. Y nos aseguramos el Drake. Ya está, nuestro. Perfecto. Su Blue sale ya, ¿eh? Si vamos por aquí, le pillamos, yo creo. Yo creo que se la pones a hacer, se está haciendo los lobos casi, seguro. Vale, se los ha hecho, pues. ¿Está esperando a Blue o se lo está haciendo los sapos? Mira, su Blue, perfecto. Vale, estas son estratagemas, ¿vale? Sí, 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 lo sé, pero tengo un pin puesto. Vale, me has asustado, cabrón. Yo vi que estaba lleno para allá, pero bien pendejo, no fue. Ya, 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 veo ya. Vale, perfecto, pues. Buf, tiene la ulti eco, que asco me da la ulti eco. A la hora de gankearlo, odio su ulti. Ya se muere el peñero, ¿eh? Nada, nada, buf. Todo lo que no quise matar. Vale, perfecto. ¿Ves? Como os he dicho, si veis jungla, no hace falta matar campeones enemigos. Con que robéis objetivos y le robéis... Si jodís al otro jungla, es como si os hubierais llevar alguna que otra kill. Para así decirlo. Ah, no sé qué. Vale, Kata sobrevive, perfecto, Ward. Vale, el otro Yi va a ir a por mi Blue ahora, lo más seguro. Sí, es que es listo. Vale, tengo la ulti. Está guardado acá. No tengas P9 por acá. Voy a hacer una cosa. Ya que no me fío del otro Yi, dejo que hay un Ward. Por si pasa por aquí me lo intenta smitear. Porque si está esto guardeado, que no lo sé, puede estarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que me está viendo hacérmelo y a lo mejor viene por aquí, smitea y se pira. Venga, venga, venga. No tiene flash, no tiene flash. ¿Dónde está? Coño, ¿qué os ponéis a hablar entre vosotros? Vas a por Camil, Kata. Hay fruta, eh. Puedes saltar. Vamos a por ella. Estoy yendo. Hija de... Es que qué asco me da esa habilidad, tío. Creí que ya la había usado. Nah, gankear a Camil es esperar a que agaste esa habilidad. Si no, olvídate. Ya sabéis, si activáis la E, hacéis daño verdadero, ¿vale? Lo que significa hacer daño verdadero es ignorar parte de armadura y la resistencia mágica al objetivo. Vale, si está allí, ¿tiene el red? Es que no lo he visto, no sé si... Maba putada. No, 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 no el mío, es el suyo. Se lo quería robar yo a él ahora, pero no, no he podido. Bien, por eso a la hora de hacer contener jungle tienes que estar atento al taimien. De sus buffos también. Pero bueno, el bluff fue mío. Le robé el buffo. El eco no está aquí, definitivamente no sé dónde está, creo que va para top. Si es inteligente, fue a top. Le ha encuidado, Katarina. Ah, estoy, ha maquillado. Qué vacío, qué vacío. Qué trolea, por qué vacío si yo estoy pegándome aquí. Hubiera botado la mitad de mi torre. Vale, mi red sale ya. A ver si. Nice. Es el eco va un poquito... Que me pela todo. Aquí está acá. Ahí voy por allá. Ay, no, 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 no. Estaba botando mi ping. Ok. Deja mi ping. Vale, digo, uso la lente del oráculo por si acaso tiene puesto un guardo globo. Como comenté antes en el blue. Suele pasar. Eco-Eventor. Te la hizo. Si viene por aquí, por el río, me lo quiebro. Yo tengo la ulti. Ah, bueno, es que es más difícil de matar. No, por no. Y encima tiene... Acabo de usar lo de la visión. Ya me vieron, si me vieron. Vale, el heraldo está up, eh. Tienes que estar atentos del heraldo también. También Fortuna y la A se gastaron en R. Ahorita Eco está en la fórmula de top. Yo no sabía si no está abajo. Tío, este está arriba. Vale, a ver. Ay, que está chinando, Eco. Ay, Dios santa. ¿Le has pillado? Vale, estoy yendo a mid, ¿vale? Yo estoy yendo. Creo que lo mato, fíjate. No me vas a matar, hombre, Eco. Ya tranquilizate. Vale, perfecto. Worth it. Me voy a matar a Beko, Dios. ¿Hacemos el heraldo? Sí, estaría bien. Sí, aunque el dragón sale ya. Los de bot, guardar el drink, si podéis. Guardar el drink. Guardiarlo, guardar. El dragón, chicos. Se lo van a hacer, si no. No tengo guardiado. Tengo que vaquiar para continuar. Si no, vamos directo al dragón, cago. Sí, yo creo que sí, porque a lo mejor se lo voy a intentar hacer. Ya está por ahí. Se quiere hacer el bicho arriba, el otro allí. Pero no han comenzado, así que vamos a hacer el dragón. Ya. Vamos a mid, como un momento. Voy a mid, puiseo y tiro el heraldo. Vas a puisear esto rápidamente. Les va a obligar o bien a defender o bien a venir a por el drake, pero vamos. Vale, vamos a por el drake. Vale, a ver, se está haciendo el blue. Ya veo. Buah, yo voy a estar ahí, lo emiteo y se lo robo. Vale, ha roto una. Mira, allí estaba mid. Vamos al drake. Vamos. Tengo ping. Lo he puesto por si acaso. Tampoco quiero que... Además es el infernal. Este tiene que ser nuestro sí o sí. Están ahí, pero... Si quieren le pongo yo. No, no, si... Poco pueden hacer. Focus Asse o Miss Fortune. No hay otra, no hay otra... A la hora de un tipo de mamá. Putada. Ahí... Tres... Ahí... Me he quedado yo solo. Tenía que haber jugado... Ahí lo que no teníais que haber hecho era hacerle focus a Aiko. ¡Ay, hijos de la choriza! ¡Ay, me mató el G! Pero... ¿G? ¡Golpe! ¡De un golpe me mató el desgraciado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, no tiene mucho CC. Me voy a pillar la Berserk. Que la velocidad de ataque se nota muchísimo. Y siempre que podáis ping, ¿vale? Es un truquito. Pero bueno, no pasa nada. Nos han matado, pero bueno. Al menos tenemos dos Drake. Uno es el de montaña, otro es el infernal. Cosa que viene muy bien al equipo. Ahora te voy a top. Espérate. Si me dejas hacerme el blue... Incluso puedo ir ya. Aunque no tengo ulti en la puta. Es que sin ulti se va a escapar la muy zorra. ¡Uh, gasto eso! ¡No, no hay fruta! ¡Qué asco! ¿Cómo digo cuando no está la fruta roja a ti? Vale, ahora te subo y eso. Voy a hacer el blue, tranquilamente. Yo os aconsejo que el blue siempre lo metáis en yerbas. Por si justo viene el de top por aquí. Como estás en yerbas, pues no os ven ni a ti ni al blue. Son pequeñitos así, consejo. Su red está up. Vale, ya está en top, ok. Tiene el red. He hecho el cabrón. Ya veo. A ver, podemos... No, es que no. Yo creo entre ellos dos... No, allí está en top. Está en el... Mira. ¡Uh! Van a... Está Camille por ahí también. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Vamos a por ahí. ¡Engáchale! ¿No has enganchado? No, jodas, tío. Va. ¡Ey! ¡Qué puto! Sí, sí. ¡Ah! Ahí me ha dejado. Ya sabía que iba a morir el pibe. Tenía yo la ulti y él no. Muchas gracias, reward. Bueno, reward. Por suscribirte a mi canal de Twitch. Se agradece, corazón. Para todos los demás, ya sabéis que en la descripción tenéis... Hostias. Atrás, atrás, atrás. Muerto estás. Voy a tomar la poti por si acaso. Voy a tener que defender, yo creo, la línea. Porque Echo va a pushear a full. Por favor. Por favor. Por favor. Vale, ahí al menos un básico. Tengo que aprovechar el red que tengo. ¡Buah! No me jodas, el gordo lo perdí. ¡Fuck! Siempre pasa igual, tío. Es ese mid. Cuidado, Kata. Cuidado, que quizá te vaya el otro Echo. La guardia de acá. Se me arregla. Vale, Echo ha sigo puxando. Sí, no apareció ahí. Quizá vaya a bot el día. No lo sé. Sí, pero está muy guardado a bot, así que aunque vaya. Yo creo que ahí un poco pueden hacer. Está vaqueado, creo. Sí, ha vaqueado. Es probable. Ha puxado la línea. Y ahora que no, el Echo está entiando, pero tiene buen farm. Claro. Y yo sí he rotado más que él, pues que tengo menos. Pero bueno, tiene 6 a 6, tú, eh. Me parece que no, pero es un huevo. Y 3 kills. Como os dije al principio, yo vi 2-1, pero en cuanto a objetivos vamos mejor. Y le estoy jodiendo bastante a la jungla al enemigo también, así que... ¿Qué tal sale el dragón? Sí. Me vaqueo, compro. Ya sabéis, chicos, intentar llevar el timing del Drake, ¿vale? En cuanto a que de un minuto así, intentar vaquear para compraros todo lo que podáis. Todo lo que os ayude a hacerlo antes o por si hay alguna pelea. ¿Esto es lo mejor? ¿Dragón o el... O el... Eh... Dragón. Dragón. ¿Por qué no? Aquí está allí, pero... ¡Ay, Dios! Voy a guardiar el dragón. Voy directamente mejor. Me dejo la poti y me pillo el... El... El tomo. Parece una gilipoes el tomo, pero bueno, al menos nos ayuda para el tema de la W. Como va por el jalape. Al menos, mira, pues me curo un poco menos. Un poco más. Como no me llega para el pico, pues mira. Pues mejor tomo que nada, ¿no? Imagino. No... No muereis ahí que... No os jodéis. Voy. Bien, perfecto. Vamos a por eco. Tiene la ulti eco, ¿eh? O sea, ya sabéis lo de la sombra. Voy a usar la ulti eco ahora. Ahí está. Ah, quería ponerme delante suya para saltar con él. Espérate que el Drake a lo mejor la mata. Esa es mía. Ahí está. Buenísima. Nos hacemos el Drake. Worth it. Ya está. Perfecto. Ahí está. Encima no he tenido ni que usar el... El smite. Así que le voy a robar el blue ahora. Vale, esto no lo tiene guardeado. Así que perfecto. Va, surrender. Qué putada, qué putada. Pues bueno, ha estado bien la partida. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Así que ya sabéis, si os gusta el like, si no os gusta el dislike. Déjame en la caja de comentarios qué os ha parecido. Déjame también en la caja de comentarios qué campeones queréis que siga trayendo. En la descripción tenéis todos los pasos a seguir para recibir un regalo de gratis. Y hasta el siguiente.